¿Qué es la presentación de los servicios digitales? 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 ¿Qué es la presentación? ¿Qué es la presentación de los servicios digitales? Los servicios de content marketing son crear imagen de marca, fomentar engagement entre el usuario y, cómo no, ayudar a atraer tráfico a la página web. Los contenidos de SMO fundamentalmente son tres. Es la generación de imagen de marca, es la fidelización y atención al cliente y la co-creación. Y la parte de SEO tiene un objetivo fundamental que sería la generación de tráfico hacia los soportes. Puede ser una página web, un microsite o cualquier tipo de soporte. Este tráfico es un tráfico cualificado, el cual nos lleva al segundo punto que tendría que ser las ventas. Al final, todo el mundo, toda la empresa, estamos buscando negocio o ventas. Y el tercer objetivo principal es la imagen de marca. En mi caso, en el caso de SEO, la imagen de marca está más relacionada con la protección de marca. Ya que cuando cualquier usuario hace una búsqueda de cualquiera de vuestras empresas y está en una posición de alta visibilidad, un resultado que es negativo para esas empresas se ve afectado directamente. Eso es lo que nosotros llamamos imagen de marca en SEO. Es la protección de esa marca en posiciones de alta visibilidad. Luego, los objetivos comunes de los tres son claros. Todo el mundo, toda empresa tiene un objetivo que es generar negocio, o sea, ventas. El segundo sería el tráfico que estaría más enfocado en la parte de SEO y content marketing. Pero a lo largo de la presentación vamos a ver lo que influye el social media y la imagen de marca en este caso sería la base principal social media. Pero veremos cómo todos los servicios ayudan a llegar más fácil al objetivo común. Bueno, esto es una diapositiva. Tenemos Zugel. Luego veremos por qué se llama Zugel. Y ya empezamos con los servicios. A ver, al principio de una campaña se tiene que definir la necesidad del cliente. ¿Cuál es la necesidad? La necesidad puede ser generar tráfico. En cuyo caso el objetivo principal de la campaña sería SEO, pero sin olvidar el resto de servicios. Puede ser generar imagen de marca. La imagen de marca sería objetivo principal, SMO, junto con el resto de contenidos y content marketing. Entonces, dependiendo de la necesidad del cliente, tenemos que definir una base y apoyar con el resto de servicios. Entonces, como no podemos tratar todas las diferentes formas que se puede realizar la campaña, hemos definido un objetivo y vamos a ver a lo largo de toda la presentación cómo van surgiendo las sinergias entre nosotros. El objetivo principal sería ventas. Entonces, si imaginamos un e-commerce o imaginamos una tienda de producto, una página web, me da igual. Para generar ventas a través del mundo online necesitamos tráfico. Entonces, vamos a basar la estrategia en la consecución del tráfico. Ya que empezamos con el tráfico, mi parte, no se puede entender a día de hoy el SEO si no entendemos la evolución de la búsqueda de 2004 hasta el día de hoy. Estas imágenes son de Google Trends. Es el propio Google quien nos dice cómo va la tendencia de búsqueda. Vemos que en el 2004, cuando empezó a analizar esto, se realizaba la búsqueda con un solo término. Ese solo término vemos que va bajando. Luego, lo que tenemos aquí son las búsquedas realizadas en un mes en España, de cada palabra clave. Vemos cómo ha evolucionado hacia dos términos y, sobre todo, hacia tres términos. Vemos cómo al principio nadie buscaba con tres términos o más y estas tendencias van siendo positivas. ¿Qué conclusión saco yo para SEO? La conclusión que saco yo para SEO es que cada vez hay mayor número de combinaciones de búsquedas realizadas por los usuarios. Ya tengo mayor número de búsquedas. ¿Qué es lo que tengo que hacer de cara a SEO? Pues si tengo mayor número de búsquedas, necesitaré mayor número de contenidos. Porque esos contenidos van a satisfacer las búsquedas del usuario. Y esto nos lleva al famoso long tail de SEO, que es, en vez de palabra genérica, diferentes combinaciones. Aquí ya entramos en el primer servicio, el cual a día de hoy, para que una campaña SEO funcione, es clave. Y es el content SEO. ¿Qué es el content SEO? El content SEO es generar contenido de calidad, optimizado, accesible a buscadores y sobre todo un contenido único. Se pueden hablar de diferentes tipos de contenidos. De cara a SEO, siempre el contenido rey va a ser el contenido de texto. Bien, ya realizo mi estrategia. Entonces, ¿cuáles son los beneficios que me va a aportar a mí generar una campaña de content SEO? ¿Va a mejorar la saturación de mi portal? Va a mejorar la popularidad de mi portal. Va a incrementar el número de visitas globales de mi portal. Muy importante, yo incremento las visitas globales de mi portal, ¿qué es lo que hace? Que incrementa las posiciones de las palabras clave genéricas. Aquellas que son más difíciles de conseguir y colocar en posiciones de alta visibilidad. Y mejora mi imagen de marca. Quiero decir, yo le estoy dando respuesta al usuario sobre contenidos que él le está buscando. ¿En qué afecta estos beneficios? Pues sobre todo afecta en tres KPIs que son muy importantes en SEO. Que es, me baja la tasa de rebote, el usuario accede a mi portal, ve un contenido de calidad que le está satisfaciendo la búsqueda que ha realizado, se queda en mi portal. No solo que se queda, sino que va a aumentar el tiempo de navegación. ¿Por qué? Porque si yo le estoy dando el contenido que él quiere, seguramente siga navegando por mi portal. Y tercero, aumenta la repetición de visita. Ya se ha quedado con mi portal, me ha generado la necesidad que yo quería y me lo ha solucionado. Y sobre todo, que es lo importante, lo que tiene que quedar claro, al generar una campaña de content marketing, estoy mejorando, content share en este caso, perdonadme, estoy mejorando las posiciones genéricas de mi sector. Esto que hace que genero, estoy aumentando y situándome en top de alta visibilidad, entonces mejora la tasa de conversión de esas palabras clave genéricas. Que son las que realmente queremos posicionar. Hablando de contenido, le paso a Noelia de content marketing. José hablaba de que la clave en una estrategia de content SEO es un contenido de calidad. ¿Pero qué es un contenido de calidad? Hay muchísima gente que opina que la calidad no existe. Y eso es rotundamente falso. La calidad existe, se puede medir por una serie de atributos y una serie de parámetros. Para nosotros en Adesis, un contenido de calidad es aquel contenido que aporte utilidad al usuario. No a todo el mundo le parece útil un contenido, pero eso es porque existen diferentes tipos de usuario. Pero ante todo debemos buscar a qué usuario nos dirigimos y qué contenido le puede aportar utilidad. En ese sentido, tenemos que estar buscando constantemente líneas editoriales nuevas, únicas, dinámicas. Que son las que van a crear tendencia. No podemos dejar que nosotros vayamos al final de la cola. Tenemos que ir siempre en vanguardia. Por otro lado, un contenido de calidad es un contenido que o bien responde a unas necesidades del cliente, o bien satisfacen o dan solución a problemas. Asimismo, es creativo, es diferente y sobre todo está construido a partir de fuentes propias. Luego veremos la importancia de esto. Aporta conocimiento y valor al usuario. Y por último, cumple una serie de requisitos formales. Esto se ha puesto muy de moda el decir que lo de escribir es libre, que cada uno puede escribir como quiera. Pues no. La recreación de un contenido de calidad requiere el cumplimiento de una serie de normas que además todos conocemos o deberíamos conocer desde pequeños. Intentar alcanzar la perfección desde el punto de vista gramatical, ortográfico y léxico. Si es así el contenido es escrito, lógicamente. Además debe tener un estilo ameno, claro y dinámico, porque la gente en internet cada vez lee más rápido. No van a enfangarse en un texto muy farragoso, que lo vean complicado. Y además debe ser conciso, directo. Es decir, debe ir al grano y no dar cabida a elementos o datos que no aporten. Por otro lado, decíamos que si un contenido de calidad es bueno para el SEO, imaginaros lo que se puede hacer con un contenido de calidad en redes sociales. Noelia nos acaba de contar la importancia del contenido de calidad para el content marketing. Pero para redes sociales también es muy importante. ¿Y por qué? Porque en el momento en el que nos encontramos actualmente, en el que cada vez hay más redes sociales, cada vez hay más usuarios activos de esas redes sociales y cada vez hay más usuarios que participan con su propio contenido, es mucho más difícil destacar en el timeline de nuestros usuarios. Además, si esto se une a los que estáis habituados, si trabajáis con marcas y trabajáis en redes sociales, estaréis habituados a los cambios de EdgeRank de Facebook. Que casualmente, cada vez que cambia, y en los últimos meses ha sido varias veces, siempre perjudica a la marca. ¿Por qué perjudica a la marca? La marca porque el alcance orgánico cada vez es inferior. Y sobre todo, la forma de multiplicar ese alcance orgánico es que el contenido obtenga un feedback por parte del usuario y que además el usuario sea un fan activo de la fanpage. Esto va a hacer que nuestro alcance orgánico sea mayor. Pero además hay dos estrategias para favorecer ese alcance orgánico, que además no son excluyentes y pueden ser complementarias. Una es hacer un contenido de calidad que genere un feedback mayor por parte del usuario para multiplicar ese alcance. Y otro es apostar por una inversión publicitaria. Lo que vas a hacer es unir el alcance pagado a tu alcance orgánico. Llevándolo a mi segunda pasión, como os comentaba, que es la repostería, es un ejemplo muy claro. Tú puedes comprar una tarta de chocolate en un supermercado. Oye, pues funcionará. Si estás rica, puedes tener éxito. Pero si además esa tarta de chocolate la haces tú o la compras en una pastelería, pues obviamente la tarta de chocolate estará más rica. Es el contenido de calidad. Pero si tú además la enriqueces con nata, pues esa tarta, que es la inversión publicitaria, esa tarta todavía estará más rica. Todo eso nos va a ayudar a que el alcance orgánico de nuestro contenido sea mayor. ¿Qué se gana con eso? Mayor visibilidad por parte de la marca en las redes sociales. Y si estamos hablando del contenido en redes sociales, el contenido de calidad, ¿existe otro tipo de contenido? Creo que Noelia nos va a contar que sí. Estamos hablando de contenido de calidad y parece que es lo único que existe. Y es al revés. O sea, el contenido de calidad hoy en día es una rara avis. Como podéis apreciar todos en internet, si vuestras búsquedas son frecuentes, pues estaréis notando que lo que nos estamos encontrando en internet últimamente, y mucho me temo que es una tendencia que va a confirmarse en el futuro, es que existe una sobreabundancia de información absolutamente inútil. Haces una búsqueda de cualquier cosa y te salen un montón de resultados que no te sirven absolutamente para nada. ¿Por qué se ha producido esta situación? Pues básicamente por dos motivos. Tres, podríamos decir. El primero de ellos es que millones de usuarios, sean profesionales o no, se han lanzado a producir contenido sin parar. Es decir, hay gente que tiene una muchísima cualificación en un determinado tema y hay gente que no. Entonces, producen contenido gente que está muy cualificada y gente que no está cualificada. La segunda gran causa ha sido que la gente ha aprendido a plagiar contenido y esto es una práctica que está siendo realmente aberrante. Os he traído un ejemplo, hice una búsqueda de arroces y paellas, algo muy normal. Todos los primeros puestos, el primero me salió la comunidad valenciana, el resto de resultados eran plagiados, o sea, copiados y pegados, tal cual. Eso es bastante impresionante. Afortunadamente, Google luego nos contará a José que está intentando tratar de parar estas prácticas, pero aún así se sigue repitiendo. Por otro lado, tenemos el contenido tuneado, entre comillas. Esto va a ser más difícil, para colmo, va a ser más difícil de controlar. ¿Por qué? Porque el contenido tuneado consiste en que cualquier persona, profesional o no, coge un contenido de una página similar a la suya, la lleva a la suya y directamente le cambia cualquier sinónimo, cualquier giro, y ya tiene el contenido. Y los robots de búsqueda todavía no son capaces de encontrar el plagio. ¿Las consecuencias de esta sobreabundancia? Pues, como os decía, estamos todos con un solo hueso, es decir, con la misma información en los primeros resultados de búsqueda, dando vueltas, dando vueltas, intentando encontrar algo más, algún dato nuevo, pero no lo encontramos. ¿Por qué? Porque es como si a unos cuantos perros les echas un solo hueso. Pues al final del hueso sale poca chicha, ¿no? Entonces, mucho me temo que si todo sigue así, llegaremos a una situación en la que puede haber una inoperancia de los actuales buscadores tal como los conocemos hoy en día. La esperanza, por lo menos que tenemos en Adesis, es que surjan nuevos buscadores en los que primará la pertinencia y no la relevancia. Ahora mismo, José, yo creo que os puede explicar un poquito más cómo está actuando Google para intentar detener esta situación. Bueno, como estaba contando Noelia, que tiene gran parte de verdad, Google es consciente de esta situación. Google es consciente que la mayoría de los resultados son resultados copiados, plagiados, refritados. Pero bueno, para esto, en 2011, Google sacó su primera gran actualización de su algoritmo, que es el Google Panda. El Google Panda, ¿en qué está centrado? Pues está centrado en eliminar de las primeras posiciones del buscador contenido duplicado, plagiado o de baja calidad. No solo ha llevado esta acción, la cual está generando mucho ruido en el SEO, ya que se ha llevado por delante bastantes páginas muy importantes, sino que de ahora en adelante vamos a ver cada día más la autoridad de los resultados. La autoridad de los resultados, no sé si habéis navegado, me imagino que todos hoy mismo habéis navegado, que sale la imagen de la persona que está escribiendo. Eso es que el contenido está relacionado a una persona. Eso cada vez va a ir a más y va a ser la forma que tiene Google de relacionar un contenido a una persona, que va a ser mucho más creíble que no un contenido anónimo. No lo he puesto en esta presentación, pero bueno, también influye que el tipo de optimización ha cambiado a día de hoy. La optimización antes se hacía sobre palabras clave en un portal. Yo hacía un análisis de palabras clave, intentaba ajustar esas palabras clave en el portal donde lo quería posicionar. A día de hoy la optimización es una optimización semántica. No se hace así, se hace al revés. Yo tengo un contenido, optimizo ese contenido, analizo qué palabras clave hay en ese contenido y en base a las que más tráfico me pueden generar y sobre todo más negocio, así se optimiza el contenido. Pero continúa Noelia con el contenido. El caso es que la mayoría de vosotros, que sois responsables de marketing, os encontráis en la situación en la que tenéis que hacer contenido, porque si no, no podéis posicionar vuestra página. Y nos estamos encontrando actualmente, pero seguro que en el futuro esta tendencia va a continuar, tres tipos de contenido, que nosotros lo hemos denominado, bueno, tres tipos de contenido, perdón, en función de su calidad. Nosotros lo hemos denominado, al primero de ellos, modelo Bazar Tienda China, al segundo modelo Zara y al tercero modelo Hermes. ¿Por qué? Bueno, pues el primero es el modelo que hemos visto al principio, el modelo de plagio o de tuneo o de copio-pega o traduzco una página americana con un robot. Ese sería el modelo Bazar Tienda China. No os lo recomiendo en absoluto. O sea, lo único que hace es desprestigiar vuestra marca y que vuestro usuario esté muy descontento con vosotros. Jamás vais a conseguir, por ejemplo, si tenéis un e-commerce, convencer a una persona de que vuestros productos son buenos si le estáis convenciendo a través de un contenido que se nota a la lengua, que es plagiado, que está mal hecho, que no aporta valor al usuario. El segundo modelo, que es el modelo Zara, es el que están empleando algunas empresas, porque es una salida honrosa. Como es, bueno, no aporta ideas nuevas, es decir, no va creando tendencia, pero por lo menos trata de buscar fuentes contrastadas en internet o incluso en fuentes escritas, que hay gente que está empezando a recuperar las fuentes escritas para determinados tipos de cosas. Este modelo propugna un modelo formal muy digno, es decir, que los textos estén muy bien redactados, que empaticen con el cliente, pero sin embargo ni aporta ideas nuevas ni las fuentes son del todo nuevas, no son suyas. El modelo Hermes sería el ideal. El único inconveniente que tiene es que es caro. ¿Por qué es caro? Pues igual que un bolso Hermes es caro. Un bolso Kelly tarda una tesa en hacerlo, una semana va firmado, está compuesto por 40 piezas de cuero, originales, que las traen de todas las partes del mundo. ¿Un contenido caro? ¿Por qué es caro? Pues porque exige el trabajo de a lo mejor seis o siete profesionales, entre redactores, estrategas, diseñadores. Exige en el caso de un contenido corporativo entrevistar a numerosas personas dentro de una empresa para lograr fuentes propias, para lograr datos que podamos publicar, tabular y que consigamos una información de peso con él. Y el único inconveniente, como decía, es que es caro, pero yo sería el que más recomendaría a vuestra empresa. Ahora bien, una vez que tenemos un contenido bien hecho, un contenido de calidad que ha costado muchísimo dinero, también os recomiendo otro pequeño truco, y es que montéis un modelo formal de contenidos. Es decir, para lograr un contenido bien hecho, ha costado muchísimo trabajo y esfuerzos por parte de la empresa. Pero eso ha generado una cantidad de información enorme que puede aprovecharse para hacer un montonazo de contenidos. Si lográis hacer un modelo formal de contenidos bien hecho, lograréis amortizar ese gasto y esa inversión. En primer lugar, un modelo formal de contenidos tiene que estar definido, tiene que estar adaptado a vuestra estrategia, debe quedar claro qué persona comunica, cómo lo va a hacer, por qué, con qué objetivo. En segundo lugar, debe estar estructurado, debe contar con los protocolos definidos, quién hace qué, de qué manera, bajo qué parámetros. Tiene que estar dimensionados. Es fundamental que antes de empezar, averigüéis qué recursos humanos y presupuestarios tenéis. Y por último, debe ser medible, debe ser capaz de arrojaros un ROA. Al final, lo que tendréis es un contenido que será adaptable a los distintos canales, la famosa multicanalidad, con un mismo contenido o una base, digamos. Tendréis la capacidad de adaptaros al canal online, al móvil, a las APs, al telefónico, radiofónico, televisivo. También será adaptable a los soportes multimedia, fotos, vídeos, podcast, píldoras formativas, etc. Y también será muy adaptable a los distintos usos, mail marketing, landing pages, campañas, etc. Como veis, un contenido caro, al final, sale a cuenta, porque es muy aprovechable. Además, por último, un contenido inteligente, no olvidéis jamás, que tiene que ser semánticamente categorizable. Es decir, debe ser SEO friendly, pero para hablar de SEO friendly, lógicamente, tiene que hablar José. Por ahora, hemos hablado de la búsqueda, hemos hablado del contenido, pero nos falta la plataforma principal, que es el soporte. Aquí ha habido una gran diferencia, hemos hablado del algoritmo de Google Panda, hay otro que es el Google Penguin, el famoso pingüino, por eso era el Zoo Google, porque Google es un zoológico, se está convirtiendo en ello. Todos sus cambios de algoritmo los relaciona con un animal. La gran diferencia que hay en el desarrollo, porque estos cambios de algoritmo están enfocados en una parte, pero no solo están enfocados en eso, sino que también producen otro tipo de cambios. Y el tipo de cambio relacionado con el desarrollo es muy importante y al cual no se presta mucha atención. Del 99 al 2011, realmente, para hacer una campaña de SEO, tenías que tener unas URLs estáticas, unos enlaces accesibles que dejase que el robot llegase a tu página y rastrease todo el portal, y ya con una optimización y una campaña Elite Building, pues, podías hacer una campaña bastante decente, aceptable o incluso mejor. Pero desde el cambio del 2011, desde el cambio de los algoritmos, la plataforma es muy importante de cara a la Google. Y esto es un poquito complicado, porque creerme que me pego todos los días con gente de desarrollo, ya que a mí no me sirve que el portal funcione, sino que ese portal tiene que estar optimizado. ¿Qué quiere decir con portal optimizado? Pues que a día de hoy es muy importante la accesibilidad de cara a buscadores. La accesibilidad de cara a buscadores tenemos, vamos a poner un ejemplo, que es que un portal con tres V dobles, cuando tú tecleas tres V dobles punto com, no es lo mismo que si lo tecleas sin tres V dobles. Esto, uno es el dominio principal y el otro es el subdominio principal. De cara a Google son dos URLs diferentes. Si tú, la gente de desarrollo, hace que funcione de la misma manera con o sin, estás produciendo duplicidad de contenidos de todos los contenidos de tu portal. ¿Vale? Esto es uno de los múltiples ejemplos que hay. La geolocalización. Si estáis en el mundo del SEO, yo estoy ya cansado de hablar de la geolocalización. La geolocalización es clave de cara a Google. Al final, tú tienes que tener geolocalizados los servidores y los contenidos. Quiere decir, si tú trabajas en España, tu mercado objetivo está en España, tienes un portal. Si voy a desarrollar un portal, ¿por qué lo voy a desarrollar en un punto com? Desarrollarlo en un punto es. Estás geolocalizando los contenidos a España. Los servidores, sí, me va a salir más barato en las Islas Vírgenes. Seguramente me salga más barato, pero al final, en el global del presupuesto, va a ser mínimo el que alojes tus servidores en España. Otro punto muy importante, el desarrollo multidispositivo optimizado. Al final, ¿por qué pongo Responsive Design? Yo, luego lo veremos a continuación, yo no creo que en el SEO haya ningún gurú, ni un clarividente, ni nada parecido. Al final lo hacemos lo que nos dice Google. ¿Y Google qué recomienda? Google recomienda en sus herramientas de Google Webmaster, Responsive Design. El mismo contenido adaptado a diferentes plataformas. A continuación, la velocidad de carga de servidores y contenidos. Vuelvo a decir lo mismo. El propio Google nos hace el análisis de cómo funciona nuestra página. Vamos a optimizarlo. Quiero decir, a día de hoy, todo el mundo navega en móvil, todo el mundo navega en tablets, y todo el mundo navega en ordenador portátil. Las conexiones que tenemos son buenísimas. Si yo tardo más de 3, 4 segundos en cargar una página, cierro y me voy. Pero es que no es que cierro y me voy, es que cierro y me voy a la competencia. ¿Vale? Estamos perdiendo. Y por último, la información semántica, los microformatos. Esto, si estáis en este mundo, es lo que ahora todo el mundo habla de microformatos, microformatos, microformatos. Llevo en todas las reuniones que voy con la gente de desarrollo, de negocio y tal, empiezan, no sé, hay que empezar a implementar los microformatos. Le digo, vale, me parece correcto, pero para, tienes bien hecho lo anterior. Tienes la velocidad de carga, que igual tu velocidad de carga está en un 40 sobre 100, cuando debería estar mínimo en un 75 sobre 100 para Google. Entonces, bueno, ya que está de mal los microformatos, vamos a ver algunos tipos de microformatos. Aquí, como os venía con tanto, yo ni soy un gurú, yo soy un simple trabajador, no creo en los gurús en SEO y esta imagen está cogida de Google Webmasters. Yo, al final, recomiendo a mis empresas que trabajan conmigo lo que Google me dice que tenemos que hacer. Entonces, si yo lo voy implementando, seguramente apareceré por encima de los resultados de la gente que nos lo esté implementando. Aquí tenemos un fragmento enriquecido, un microformato. Esto es una página de música en la cual yo le meto en la maquetación una información semántica que seguramente, como Google ya tiene una socialización de búsqueda, no sé, yo creo que sois todos conscientes de que una búsqueda que hagamos cada uno de nosotros va a ser diferente, no nos va a mostrar los mismos resultados. ¿Por qué? Porque se queda con toda nuestra navegación anterior. Pues seguramente, en los dos conciertos que me proponga, serán, te pone el día y los dos conciertos que más sea fin a las búsquedas que has realizado tú anteriormente. La ruta de exploración, la URL. ¿Podemos optimizar la URL? Claro que podemos optimizarla. Tenemos el enlace y normalmente tenemos el chorro de URL debajo. Pero igual, el usuario le llama la atención ese contenido pero prefiere ir a la categoría de ese contenido por haber los contenidos relacionados. Pues esto lo podemos hacer también metiendo la información semántica y dejándole el enlace de la página de la home y de la sección en la que estamos. No solo eso, sino que hablando también sobre la calidad del contenido o todos los puntos que no hemos visto anteriormente es que podemos poner valoración a nuestro contenido. Es decir, yo le puedo meter que la gente vaya valorando. Además, va a ser la gente. No va a ser ni la empresa, ni el SEO, ni nadie. Va a ser la gente que está navegando en tu portal. Lógicamente, si yo tengo una valoración de cinco estrellas, bueno, yo prefiero un hotel de cinco estrellas en vez de uno de tres. Si puedo. Y por último, y no menos importante, lo que estábamos hablando, la información sobre el autor. ¿Vale? Los microformatos. Esto es clave y para esto requieren dos cosas para generar este microformato. Uno, que la página, que el cliente o empresa tenga perfil en Google+. Y dos, el microformato este se llama relautor, que lo etiquetas en la cabecera de la página y te relaciona ese contenido con el perfil de Google+. Y hablando de Google+, le dejo el paso. ¿Vale? Google+. Pues es obvio lo que voy a decir y más que evidente. Google+, es la red social que más contribuye al posicionamiento SEO. ¿Por qué? Porque Google+, y Google es la misma presa. Con lo cual, a la hora de posicionar contenidos de redes sociales, pues Google+, Google no es tonto. Dice, vamos a ver, vamos a poner primero a Google+, que para eso es mía. Con lo cual, si para cualquier campaña de SEO que quiera funcionar, José siempre está, hay que crear un perfil de Google+, hay que crear un perfil de Google+, digo, sí, claro, pero luego hay que dinamizarlo. Y aunque yo luego negaré que hay que publicar contenidos corporativos en redes sociales, en Google+, es la única red social que hoy por hoy, con el objetivo de optimizar al máximo nuestra presencia en redes sociales, a de si recomienda publicar contenido corporativo. ¿Por qué? Hay que publicar contenido corporativo, porque si es el primero que posiciona, vamos a poner contenido de nuestra empresa. Y sobre todo, porque hoy por hoy es la red social que tiene un gran número de usuarios, pero tiene muy pocos usuarios activos. El día que esto cambie, evidentemente, esta estrategia habrá que cambiarla, pero hoy por hoy sigue funcionando. Pero Google+, no es la única red social que favorece el posicionamiento SEO. En realidad, todas las redes sociales contribuyen a esa estrategia en SEO. Fundamentalmente, porque generan imagen de marca y esto contribuye a que el usuario permanezca durante más tiempo en la página web, a que disminuya la tasa de rebote y a que los contenidos generen enlaces externos por sí solos. Y ya que me dejan hablar un poquito de redes sociales, que anda que no han hablado de content marketing ni de SEO, y puesto que volvemos al objetivo fundamental y principal que es vender, a ver, si las redes sociales, hacemos una inversión en redes sociales para un adjetivo concreto y es que mi marca sea conocida y que además me compren. ¿Vale? Pues hay que tener en cuenta una cosa que además no es verdad que esto que voy a comentar aplica al resto de las áreas, sobre todo a content marketing. Y es que en el momento en el que estamos todos los usuarios son activos de alguna red social. Bueno, yo conozco algún caso, mi padre, que no pertenece a ninguna red social, pero no es un público demasiado numeroso. Pero yo quiero vender, yo quiero llegar a ese cliente que me va a comprar. Pues tengo dos formas de hacerlo. Una, voy a las redes sociales especializadas donde me voy a encontrar justo a ese cliente que quiero que me compre. Ojo, pero tampoco podemos olvidar a las redes sociales generalistas. Pero no hay que estar en las redes sociales por estar, hay que estar con cabeza y sobre todo optimizando nuestra inversión y más en estos momentos que nos toca vivir. ¿Qué puedo hacer? Pues lo que voy a hacer es intentar llegar a ese de tú a tú con el usuario, con el fan o con el seguidor, dependiendo de la red social. Nosotros, os voy a poner un ejemplo de un cliente que tenemos nosotros de seguros. Es una gran empresa aseguradora española que tiene, entre otros perfiles y en otras muchas redes sociales, os traigo el caso concreto de su perfil, o sea, su presencia en Facebook. Actualmente tiene tres formas de estar en Facebook. Tiene la parte de imagen de marca que lo centra sobre todo en el perfil corporativo y en el que la estrategia, los contenidos y el objetivo es básicamente mostrar lo que es capaz de hacer y sobre todo la atención al cliente. De hecho, tiene una aplicación que solo está en ese perfil en Facebook de atención al cliente para contestar dudas, incidencias y los contenidos van sobre todo orientados al qué podemos hacer por ti, acude si tienes algún problema. Está su parte del programa de beneficios que es la parte más alegre, la parte más amable, donde las campañas y los contenidos son más cuido a mi usuario, cuido a mi cliente y las campañas son sobre todo regalos, opinión de, o sea, sugerencias y luego está la parte de su red de oficinas que es la puramente comercial y ahí las campañas, los contenidos y la estrategia va dirigido a la obtención de leads para poder vender. Esas tres formas de dirigirnos al público nos va a diferenciar el feedback que vamos a obtener porque yo la parte agresiva comercial no la puedo poner en la parte de fidelización porque la respuesta que yo voy a obtener no va a funcionar. Por eso es una forma de abarcar las redes sociales generalistas de una forma muy concreta, muy humana, muy de tú a tú. Es decir, yo sé que tú estás aquí y pretendes de mí un contenido que no es comercial en el caso del programa de fidelización. Es que me cuides es que me tengas en cuenta. Entonces, esta estrategia a ellos les está funcionando y si hablamos de ese de tú a tú, de esa humanización, yo creo que Noelia nos tiene que contar. Pues sí, porque la siguiente tendencia que os traigo es la humanización de los contenidos. Esto va a ser el futuro. De hecho, está siendo ya el presente así que estad muy atentos a este tipo de estrategia. El efecto lluvia ya no se lleva. La gente ya no quiere estar así mirando a la marca esperando a que le caiga el chorreón de mensajes. No, la gente le importa ya tres narices los mensajes corporativos. Quieren que la marca le hable así. Quiere que si tiene un problema se lo cuente y la marca lo resuelva. Y los antiguos métodos ya no valen. Esto puede que se concrete en los llamados fake blogs. Para explicaros lo que es un fake blogs, los fake blogs, perdón, he traído un blog verdadero. Algunos de vosotros a lo mejor lo conoceréis. Este blog se llama velocidadcuchara.com y está especializado en recetas de Thermomix. Este blog está hecho por una chica que se llama Rosa Arda, que es enfermera, que vive en Madrid aunque es gallega. Tiene un marido al que adora, tiene un niño, no, no tiene niños, tiene un perro que se llama Willy y siempre está mencionando a Willy en las recetas. Y esta chica tiene el blog que toda marca desearía tener ¿por qué? Porque es muy humano, es un blog en el que domina el storytelling, continuamente está contando historias y la relaciona con las recetas. Por ejemplo, si es el día de Halloween, cuenta lo que ha hecho, cómo ha disfrazado al perro y a continuación te hace una tarta de calabaza súper bonita. Además, esta chica es aficionada a la fotografía y naturalmente a nivel gráfico el blog es espectacular, es precioso. no parece en absoluto el blog de una aficionada. Pero os voy a proponer un ejercicio. Imaginemos por un casual que Rosarda no existe, que es mentira, no existe, que ni es gallega, ni tiene 40 años, ni vive en Madrid, ni es enfermera, ni es cocinera, ni ha tocado su vida a una Thermomix, que no tiene un perro llamado Willy, que además es una borde, no es simpaticísima como aparece en el blog. Imaginemos que este blog es tan empático, tan humano, tan cercano, la gente no para, no para de contestar en este blog, no para de introducir sus posts. Este blog, cuando tú tecleas en Google Thermomix, es el que aparece en primera posición orgánica, por debajo de Thermomix, pero claro, Thermomix apagado. Imaginemos que este blog, que es lo ideal, que fuera una campaña de Thermomix, ¿no sería genial? Os dejo otro dato. Un 42% de los responsables de marketing no cree que su contenido sea efectivo. Vosotros pensáis que la mitad de vuestro contenido no es efectivo, pero un 67% de vosotros durante este año dedicaréis dinero, dedicaréis una fuerte inversión a contenidos con el fin de captar clientes. Quizás vuestras marcas necesiten una rosarda, dejo esa pregunta y Puy sigue comentando un par de cosas sobre la humanización. Yo sí me la voy a pillar para las redes sociales, pero bueno, en redes sociales la humanización no es algo nuevo, se está haciendo desde el principio. ¿Cuántas veces las marcas hablan de usted en páginas web y luego hablan de tú a tú y muy cercano en las redes sociales? Es un hecho que las marcas que tienen presencia en redes sociales tienen que acercarse al usuario y para eso tienen que escuchar. Tienen que escuchar qué es lo que les dicen, qué mejoras pueden hacer y sobre todo tienen que mostrarse como una empresa abierta a las críticas. Si no estás dispuesta a que te critiquen, no tengas presencia en redes sociales porque van a llegar. Otra cosa que es, evidentemente, aunque tú no estés en redes sociales, las críticas existen. Desde las redes sociales lo que puedes también crear es un soporte en el que las críticas estén controladas y donde las respuestas las marcas tú. Entonces, ese tú a tú es escuchar. Eso va a ayudar a la fidelización y la atención al cliente como comentábamos al principio es muy importante. Por eso, ese tú a tú es básico. De hecho, os traigo un ejemplo que no es de una marca pero si el presidente de Estados Unidos lo puede hacer, cualquier marca también. Cuando ganó la reelección su primer tuit fue este. Esto ha sido posible gracias a vosotros. De tú a tú, un presidente de la primera nación del mundo de Estados Unidos. Sí, porque esto hace diez años era impensable, pero es que existe. Ese tú a tú en las redes sociales es básico, es necesario, es imprescindible. Y si un presidente de Estados Unidos lo puede hacer, las marcas también. Por eso, ese tú a tú y esa humanización es básico. Y todo lo que estamos contando aquí, al principio, BSEO, SMO y contra el marketing como si fueran áreas que no tienen nada que ver. Pero todo lo que estamos viendo efectivamente es porque todo está unido. Y José creo que nos lo va a explicar más. Efectivamente, al final estamos hablando de empezado, tenemos que ver con el inicio. El inicio era, quería generar ventas, quería generar tráfico. Bueno, pues hemos hecho un pequeño desarrollo y hemos visto cómo he interactuado yo, ha interactuado Noelia y ha interactuado Pui. ¿Por qué es tan importante la combinación de estos tres servicios? Porque la combinación de estos tres servicios nos va a llevar a alta visibilidad SEO. Esta alta visibilidad SEO es crítica, sobre todo en sectores muy competitivos. ¿Vale? En sectores muy competitivos con palabras clave muy competitivas. Vamos a ver el por qué. Bueno, esta imagen es de Enkiro de hace muchos años, me imagino que todo el mundo la habéis visto, donde identifica dónde la gente hace clic más habitualmente. En los sectores muy competitivos, como puede ser a día de hoy seguros, viajes, hoteles, muchos de ellos, ha habido un problema durante los últimos tres o cuatro años. Problema entre comillas. Y es que Google es una empresa, todos somos una empresa. Google es una empresa y Google quiere ganar dinero. Google, a la gente es que se le suele olvidar que es una empresa y que su objetivo principal es ganar dinero. Pues bien, ¿qué Google que es lo que ha hecho? Pues ha incorporado una masiva incorporación de competidores en SEM. Quiero decir, antes, lo que tú tenías una posición uno en SEO, esa posición uno en SEO para, por ejemplo, la búsqueda de seguros, podemos ver que ya vamos a tener tres encima. Entonces, ese SEO ya es la posición número cuatro. ¿Qué nos lleva a esto? Pues bueno, os voy a explicar y hablando de la primera tendencia que he hablado del content SEO, la diferencia de trabajar el content SEO con las palabras claves genéricas del sector. actualmente, la estrategia de content SEO no solo está centrada en la generación de tráfico global al portal, sino también porque es que nos va a generar una posibilidad de generar tráfico bastante más amplia para luego posicionar las genéricas. ¿Vale? Mediante el content SEO son palabras clave, la mayoría de ellas, igual con una posición de SEM o con ninguna y sin universal search. Perdón que no he explicado el universal search, es todas las imágenes que salen relacionadas ahora mismo cuando accedes al buscador que tienes un perfil de Google Plus aquí, noticias, vídeos, todo esto es el universal search. En content SEO pues buscamos que la posición 1 de SEO sea la posición 1 de SEO que me genere el 100% del tráfico, que la posición 2 más o menos está en torno al 80-100 y la posición 3 un 75%. Quiero decir, toda la gente que acceda a esas búsquedas seguramente vaya a acceder a mi portal. Una vez que ya hemos conseguido esto y estamos consiguiendo que las posiciones genéricas vayan aumentando poco a poco en su posición, vamos a ver cómo a día de hoy es que estás en el top 3 en estas posiciones o siento decir que prácticamente no existes. ¿El por qué? Porque la posición 1 en SEO de hace 4 o 5 años ha pasado a ser una posición 4. Estos son datos reales, ¿vale? Estos están sacados de un cliente nuestro. Es la posición 4 y se lleva un 8% del CTR. La posición 2 ya pasa al 5% del CTR. Que aparte pasa a ser la posición 5 y la posición 3 pasa a ser la posición 6 que es un 4% del CTR. Una vez que pasas de ahí vemos cómo los resultados empiezan a ser 2-1 y prácticamente 0,5 el resto de resultados. Os voy a poner unas imágenes para que se vea mucho más claro que es lo que estoy comentando. Esto es mi pantalla de ordenador. Mi pantalla de ordenador a día de hoy yo hago la búsqueda de seguros y me salen 10 resultados de SEM contra 4 de SEO. O estás en posición de alta visibilidad o poco resultado vas a obtener. Pero si cambio de dispositivo o de navegador aquí ya tenemos otra vista que también se están produciendo en los ordenadores que es que tenemos 7 resultados de SEO y ya solo tenemos 2 7 resultados de SEM perdona y ya solo tenemos 2 de SEO. Pero si cambiamos podemos ver como una búsqueda geolocalizada que seguro es en Barcelona tengo 9 resultados de SEM y 6 en Google Plus en Google Places perdona no hemos hablado de Google Places pero ¿compensa optimizar la cuenta de Google Places de una compañía? Creo que sí. Y por último y esta es la que más me gusta un resultado de SEM 4 de Search y 1 de SEO. Aquí esto hace 4 años en donde vemos una de SEO podríamos tener 3 resultados de SEO. ¿Qué es lo que pasa? En este caso realmente esto no son micro formatos son enlaces de producto que selecciona Google pero en base a los enlaces que tengas tú en tu portal. Estos enlaces de producto tú no puedes decir que los ponga pero sí puedes decir cuáles quieres que no ponga. ¿Vale? Mediante la herramienta de webmasters. Entonces mi resumen de todo esto es nos necesitamos yo creo que completamente necesitamos que content SMO y SEO no solo vayan juntos porque juntos funcionamos sino que si estamos revueltos destacamos al cliente. Esto es la presentación. ¿Alguna pregunta? Sí Sí Sí, sí del micrófono Mi pregunta era sobre redes sociales y lo del tema de la duplicidad blogs y demás cuando por ejemplo tenemos un blog publicamos determinados posts y demás a la hora de hacer referencia a los mismos en redes sociales ¿cómo cómo lo hacemos? O sea poniendo el mismo contenido de tú siempre siempre de tú siempre de tú pero la pregunta de hecho hay muchos clientes que no parten del blog cuando se meten en redes sociales y es un error porque es contenido propio tuyo que puedes difundir en redes sociales de una manera multiplica el número de visitantes por ejemplo entonces en redes sociales nosotros lo que hacemos cuando hay contenido de un blog obviamente no puedes poner el post entero entonces extraes las principales características que tú consideras que pueden interesar al público que te está leyendo es decir a mí cuando me dicen que pongo lo mismo en Facebook o pongo lo mismo en Twitter bueno se me abren las carnes a ver el usuario de Facebook no tiene nada que ver con el usuario de Twitter ni quiere la misma información de la misma manera con lo cual si tú el contenido lo vas a poner en Facebook deberías destacar algo un poco más quizás un poco más personal algo más profesional en Twitter y mucho más profesional en LinkedIn y en Google Plus en Google Plus el contenido como he dicho es la única red social en que nosotros ponemos normalmente casi exclusivamente contenido puramente corporativo entonces lo puedes poner tal cual pero además te digo una cosa si lo vas a publicar en Facebook lo vas a publicar en Google Plus si pones el mismo contenido el mismo post Google te lo va a penalizar con lo cual merece la pena ya que tienes un contenido que te ha costado como decía Noelia que te ha costado elaborar merece la pena que se dedique un minuto más a cómo difundo ese contenido en redes sociales gracias nada si mi pregunta es sobre la longitud del contenido porque se habla mucho de que Google Panda necesita recientas palabras para gestionar un contenido de calidad y en un e-commerce en el que la descripción de producto es muy difícil que llegue a 300 palabras ¿cómo lo hacemos? pues hace poco se nos planteaba ese caso precisamente mi compañero de SEO un compañero de José me comentaba era una tienda bueno un comercio online no os voy a decir de qué tipo tenía unas descripciones mínimas y encima entre ellas estaban duplicadas supongo que sería por falta de tiempo o por falta de ganas este compañero me dijo que obviamente para optimizarlo debíamos alargar los textos o sea emplear la imaginación y si era un comercio imaginemos no es el caso pero imaginemos que era de ropa teníamos que describir 100 chaquetas pues hombre hay que echarle un poquito de imaginación ¿no? entonces si es verdad que el mínimo de palabras ideal es 300 si no te acercas a 300 por lo menos que sean 200 y algo ¿no? siempre dentro del sentido común lo que manda el sentido común imagínate la ficha de un producto de un pantalón y que hay 300 palabras o sea que es que el cliente no se va a leer eso ¿no? ¿entiendes? o sea imaginación para el tema del content si le estás planteando por ejemplo que cómo está hecho ese pantalón que combina la última tendencia en cómo llevar ese pantalón si lo puedes llevar no sé pues con una vuelta como lo lleva no sé quién no sé qué actor famoso hay que darle muchas vueltas para poner un content bueno y luego además ten en cuenta que vas a tener otros 100 pantalones o sea que ahí es donde hablábamos antes que tienes que tener un personal muy cualificado en content porque tiene que ser gente muy imaginativa que tenga muchísimo conocimiento mucho conocimiento del mercado de las tendencias para intentar dar una vuelta de tuerca en cada contenido nosotros hacemos contenidos de seguros es divertidísimo apasionante o sea nos lo pasamos bomba todos los días describiendo seguros parecemos los gafes ¿no? todo el tiempo pensando en cosas malas que pueden pasar al cliente además no debemos en ningún momento transmitir una imagen negativa sino todo lo contrario estamos aquí para que no te pase nada y al mismo tiempo tienes que crear esa necesidad en el cliente y hablamos de un montonazo de seguros o sea que hay que darle siempre una vuelta y eso se hace con imaginación y con oficio Hola mira mi pregunta es sobre la duplicación del contenido si tú trabajas con una tú vendes un producto y ese producto y esa marca venden también por otras tiendas online ¿ahí qué hacemos? si las características son similares son las mismas la misma marca no sé si me comprendes si tú vendes un producto que venden otras páginas web también es la misma marca el mismo contenido entonces en la duplicación del contenido ¿ahí qué hacemos? porque estás vendiendo lo mismo lo que le decía antes a esta persona pues le comentaba lo mismo tú puede que vendas unas zapatillas adidas por ejemplo y efectivamente habrá otros e-commerce que vendan las zapatillas adidas pero la gracia es que le presentes a ese usuario cómo va a usar las zapatillas adidas a lo mejor le puedes presentar pues el planazo de ir con tus hijos y estar en el campo con las zapatillas adidas la gente busca experiencias no tanto el que las zapatillas sean blancas y con tres rayas rojas ¿no? vendele experiencias vendele las sensaciones que le va a producir esas zapatillas y además te diferencias del público o no sé si hablo de unas zapatillas adidas se me está ocurriendo así de golpe pero en cada la gente no compra porque le guste exactamente una chaqueta negra entallada busca porque le recuerda cosas porque le da buenas sensaciones lo que estamos comprando entonces eso es lo que tenéis que hacer y todo esto pasa por una buena estrategia de content marketing lo primero que hacemos cuando aceptamos un cliente es pensar cómo ese cliente que vende exactamente lo mismo que otro se puede diferenciar por ejemplo en el caso de los seguros lo que os decía antes las aseguradoras todas venden seguros pues tenemos que decidir cómo una aseguradora que vende cosas muy parecidas a la otra va a lograr captar lo que quiere el cliente de una manera nueva es la manera no es exactamente lo que vendes y las características un, dos, tres de lo que tiene esta prenda es lo que te transmite esa prenda cuando te la pones las mujeres sabemos de qué estamos hablando cuando estrenamos unas medias nuevas somos más felices por el olor por no sé por cómo nos sientan pues esa sensación es la que tienes que transmitir a tu cliente yo quería preguntar sobre las redes sociales a la hora de generar un proyecto y tener que seleccionar cuáles son las redes sociales más óptimas para el cliente ¿en qué te basas tú? porque has dicho has comentado antes que por ejemplo para lanzar una campaña de Facebook dependiendo de la estrategia que tú quieras considerar pues igual utilizas tres perfiles diferentes en Facebook para crear ¿por qué te basas en únicamente es mejor basarse únicamente en Facebook y crear tres estrategias? ¿es mejor utilizar otras redes sociales y utilizar una estrategia en cada una de ellas? ¿en qué te basas tú para tomar esa decisión? es la eterna pregunta a ver a mí cuando me dicen básicamente yo cuáles son los objetivos que ellos tienen y dónde están sus clientes a mí cuando me dicen bueno hay que estar presente en Twitter bueno en Facebook hay que estar presente porque claro hay que estar presente porque es la gran red social no hay clientes a los que Facebook no les sirve para nada si además te empeñas en estar en Facebook porque hay muchos clientes que se empeñan en estar en Facebook bueno pues entonces si se empeñan en estar en Facebook vamos a ver cuál es la mejor manera de orientar su presencia en esa red social pero yo fundamentalmente es lo que hablábamos de yo me fijo en cuáles son sus objetivos y dónde están sus clientes y dónde están sus clientes busco cuál es la red social dónde están esas personas por ejemplo te voy a poner un ejemplo muy concreto mira tengo ahora mismo un cliente que se dedica a vender bases de datos a grandes empresas pues yo no me planteo Facebook francamente me voy a plantear otras redes sociales porque el usuario además que va a llegar a Facebook va a llegar en sus ratos de ocio en sus momentos que no son profesionales a lo cual que le voy a estar machacando sobre la importancia de las bases de datos para la venta de sus productos pues en Facebook nadie quiere oír eso no es un producto que lo necesite todo el mundo para su vida general entonces yo por ejemplo para ese cliente no me planteo Facebook ahora que el cliente me dice que quiere Facebook bueno pues a lo mejor determino cuál es la mejor estrategia para estar en Facebook pues yo por ejemplo me planteo más un Twitter o me planteo más un LinkedIn en realidad las redes sociales tú te las planteas para llegar al objetivo es decir vender o captar contacto o te las planteas para fidelizar claro es que esos son dos claro esos son dos objetivos distintos si tú vas a ver básicamente las redes sociales sobre todo una inversión en redes sociales queremos vender todo el cliente va a querer vender pero vender es la última de las etapas como no venía a esto es una ponencia diferente nosotros por ejemplo en Adesis utilizamos la estrategia de social media funnel que son ir por etapas yo entro en redes sociales abro un perfil en Facebook y desde el principio yo no puedo dedicarme a vender yo primero tengo que crear una imagen de marca primero tengo que crear un conocimiento del usuario de qué es lo que tengo a qué me dedico y para qué estoy en el sector después lo que voy a hacer es fidelizarles después les voy a hacer una atención al cliente voy pasando por sucesivas etapas y al final les vendo entonces claro las redes sociales desgraciadamente aunque estamos en el mundo online las redes sociales no son hoy entro mañana vendo había que también puede pasar nosotros pero es muy complicado o sea cualquier persona que trabaja con redes sociales sabe que eso es complicado entonces si ellos quieren vender porque todos quieren vender primero a lo mejor ves que hace falta fidelizar al usuario entonces a lo mejor si hace falta fidelizar al usuario a lo mejor si hago un programa de puntos y lo vuelco en Facebook porque es donde está todo el mundo pero no me dedico no ataco por vender ataco por fidelizar fíjate todo lo que consigues si eres cliente nuestro entonces primero los objetivos luego veo donde están los clientes y hago la estrategia acorde al objetivo y al soporte también y Gracias.